Ya estamos de regreso. Le ha pasado que en algunas tiendas usted tiene una talla en particular y en otra tienda de otra marca su talla es distinta, a veces más grande o más chica. Bueno, hay un proyecto de ley que busca crear un sistema único de tallaje a nivel nacional para estandarizarlas y que no siga ocurriendo esta situación. Así no se discriminará en base a tamaños y además será más fácil a la hora de comprar online. ¿Quién no ha ido a sacar cinco pantalones y va al probador y le queda solo uno de los cinco a pesar de que los cinco dicen que son la misma talla? No es solo la falta de oferta disponible en cuanto a las tallas, es que muchas veces en distintas tiendas el mismo número o letra simplemente no coincide. Lo pasó recién. El mismo producto, el mismo es igual, pero la talla era nada que ver. Perdita nos pasa, los polerones me basa siempre. Queremos tallas para nosotros, pero no hay. Nacimos viendo los estereotipos en la industria de la moda. Ser delgada siempre iba a tener una connotación positiva. Las tallas buenas serían las pequeñas, mientras que las grandes serían las no deseables. La discriminación en este rubro se ha vivido por años con todas sus letras. Se va a convocar al Ministerio de Economía y al Ministerio también de Mujer y Equidad de Género a elaborar un reglamento que cree este sistema único de tallas a nivel nacional. La diseñadora Antonia Larraín junto a un grupo de parlamentarias presentaron un proyecto de ley que busca crear un sistema único de tallas a nivel nacional. O sea, estandarizarlas para que usted, si es talla 42, lo sea en toda tienda y toda marca en Chile. Y si vienen del extranjero. Se puede regular que en el fondo las marcas internacionales que entren tengan una etiqueta adjunta que diga esto equivale a tal talla. Y eso se hace en otros países y no hay gran problema. Nosotros encontramos que es una buena iniciativa ya que el mercado asiático ocupa un modelo estándar, estandarizado más pequeño. Al hacer un tallaje estandarizado, serviría para el prototipo de personas que hay en nuestro país. Vamos a tener que implementar la mayoría como tiendas un nuevo orden y todo el tema, con el tema de medidas, como acá se confeccionan también algunas cosas, pero es un tema de acostumbrarse simplemente, pero creo que es bastante bueno. Muchas veces los productos importados que venden ni siquiera están divididos por número o letra porque son talla única. Vea el vestido. ¿Qué talla es? El vestido es talla S y el otro es talla casi estándar. Talla estándar. ¿Y eso qué significa? Que le puede quedar a una persona no muy gruesa, más entre una talla más o menos. Ah, ya. Entre M y L. M y L, pero como que se ve el mismo tamaño en el fondo. Las vendedoras acogen el proyecto sobre todo ahora porque las clientes no se pueden probar las prendas y reconocen que muchas veces llegan pensando que son una talla, pero después se devuelven a cambiarla. Por lo menos esta es una talla L, es elasticada, pero por más elasticada que sea, no le va a dar a una persona que sea demasiado gordita. Cuando la gente es acuerpadita, yo la asesoro, la recomiendo porque ya sí da para una talla ML. Estamos bastante complicados y con bastante rato buscando. ¿No han encontrado ropa? No, no, en ninguna tienda hemos encontrado como tallas para nosotros. Un problema que afecta a mujeres, hombres, niños y adolescentes. Si el proyecto de ley se aprueba, el retail tendría un año para adaptar los tallajes.